Lo que se dice en este tema no puede ser usado en mi contra. Brega, braga, vamos a enseñarle como que se brega. La calle la corro ubicando palomo en mi realidad, así que se brega. Brega, braga, me encañone con el pistolón. Me pasa cadena, me pasa los cuartos y cuando conté habéis un millón. Estamos de recita, venemos los miles. La tipa en San Burgo, yo le enamoré y adentro se le eché. Brega, no me falta, pa' yo venir, no vivimos las movie, con estos fujines. Aunque tú me veas blanquito, yo soy calentón. Me gusta vela de espalda, yo al frente de ese culón. Aunque tú me veas blanquito, yo soy calentón. Me gusta vela de espalda, yo al frente de ese culón. Yo le meto freta, le doy por su hueco. Le mamo su oreja, le chupo su cuello y no me la pecho. Ella no es ficha, pero yo le quecho. En su lanzamiento, hace el cambio perfecto Brega, braga, le subimos punto al voltaje Todavía mandamos los kilos por aeropuerto en equipaje Brega, braga, la chantina se me despega Le doy un poco de hate, ella solita se encuera Te damos bombas y también balas y te partimos un pedazo Y yo no sé de eso, si la mía dispara, te perfora los huesos Rimpiamos los kilos, los multiplicamos y hacemos la tranza Si caemos en la vuelta, salimos bajo fianza Clavamos el millón y nos desplazamos en carros deportivos AK-47 y 9 milímetros que están llenas de tiros Pa' los negocios buenos, personalidad En plata, respeto, rabé y demás En mi banda hay uno que lo de él es la cobranza Hay otro por ahí que hace la matanza En la cocina lo que empaquetan los kilos Contacto en la poli pa' comprar los tiros En un monte por ahí tenemos un chuzo Ahí preparamos y sacamos los cosos 50 kilos hacemos semanales 100 mil dólares, nada más de peaje Brega, braga, vamos a enseñarle como que se brega La calle la corro ubicando palomo es mi realidad Así que se brega Brega, braga, me encañone con el pistolón Me pasa cadena, me pasa lo cuarto Y cuando conté había un millón Brega, braga, le subimos punto al voltaje Todavía mandamos los kilos por aeropuerto en equipaje Brega, braga, la chantina se me despega Le doy un poco de hate, ella solita se encuera Jajajajaja Jajajajajaja Yo, David Hype, Kim punto com Free Alex, Free Gary, Free Mañan Che lo que lo que, Free Luis Son de Lomo El Gago, Luigi 12, Mandela o que lo que El Choso Brita, Carlos Brau, Jeffrey 3030 Del Lomo Tamo Néstor